Pues ahora os voy a interpretar una canción que para mí ha sido muy especial en este disco con permiso porque he tenido el placer y el honor para mí de hacerlo con una artista 360, como digo yo. Porque cantante, actriz, una trayectoria impecable, siempre viendo su trabajo y admirándola y en este disco dije, Nuria, tienes que apostar por lo más grande, visualizar todo lo bueno que va a pasar con este disco y tengo que pedirlo. Y le pedí a Ana Belén que hiciera este dúo conmigo y tengo el privilegio de tenerlo para toda la vida en mi disco con permiso. Para vosotros, La Media Vuelta. Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que en mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas pronto Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vayas Muchísimas gracias